a mi gente como está mi gente bueno aquí estoy en el cartel donde dice bienvenido a las vegas welcome to the famous a las vegas nevada the fabulous la fabulosa la vegas o las vegas así que le voy a mostrar aquí donde estamos estamos aquí este vídeo bueno ahí está el cartel en la parte de atrás tenemos el mandale es el hotel que se ve en la parte de atrás que donde hubo el tiroteo hace como tres años aquí a la derecha hay una un dealer donde vende las motos famosas americanas al lado esta parte del aeropuerto de ver aviones están pasando un avión de este lado es para la salida de las vegas y bueno vamos a acercarnos ahí a bienvenido a la fabulosa este cartel siempre hay mucha gente ahí esperando para tirarse fotos como pueden ver ustedes y bueno la fila o la cola para tirarse fotos como pueden ver de muchas personas así que bueno estamos tomando aquí este que ese famoso cartel que sale en todas las propagandas de aquí de bueno haciéndole a la ciudad de las vegas he venido a este lugar hace frío estamos en el mes de febrero normalmente hace frío aquí en esta temporada aquí en el país y después tirándose muchas fotos y muchas personas esperando que ser personas con niños para tirarse fotos prender el cartel todos los turistas pues visitan este lugar ya que es un cartel famoso mundialmente y bueno por la derecha pasa la calle para entrando a las vegas en los carros y en esta dirección pues está la otra parte de la calle que es saliendo ya de las vegas y bueno vivo ahora aquí en las vegas he pasado varias veces por aquí creo que esta es la segunda vez de que vivo aquí que bueno que me bajo aquí en el cartel la otra vez fue de día ahora de noche yo quería enseñarle este cartel famoso y a la derecha ya sabe la ciudad de las vegas vamos a acercar el lente ahí la pueden ver a la distancia y como le dije el hotel mandale bay en la parte de atrás del cartel y fueron otros a tirar esa foto vamos a acercar lo más que podamos ahí lo tenemos vuelto las vegas nevada bienvenido a la fabulosa las vegas nevada bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó pues danos un dedito para arriba y no se pueden suscribirse al canal nos vamos de aquí solo vine para enseñarle este cartel famoso mundialmente de bienvenido a la ciudad de las vegas oa la fabulosa las vegas nevada nos vemos en el próximo vídeo chao mi gente